Bienvenidos a todos, bienvenidos a los periodistas, colegas presentes que se hicieron presentes en este momento. También le damos la bienvenida a las personas que están viendo en vivo o que se está transmitiendo en la radio y en la televisión, dentro de nuestra jurisdicción. Bueno, damos comienzo hoy lo que es el inicio, digamos, de la lista oficial, con los candidatos oficiales y también haciendo un poco de mención y haciendo un poco de cuál es nuestra óptica, cuál es nuestra plataforma de gobierno para lo que viene y especialmente para las pasos que va a ser este 28 de abril. Bueno, como decía Josefina, la idea era más que nada tener un contacto desde la comunicación. Si bien nosotros estamos haciendo mucho territorio, estamos recorriendo los barrios y como decía Josefina, no solamente en el contexto electoral, sino hace aproximadamente 10 años que estamos con este proyecto de ciudad, que cuando decimos nosotros que ha sido considerado por la sociedad y ha sido legitimado, cuando hablamos que hoy tenemos dos concejales en el Consejo de Arroyo Seco, Luciano Croce, que también está acá y nos está acompañando, digamos, qué importancia que tiene eso para la legislación y sobre todo, qué importancia tiene para el sentido final. Yo creo que la conjuntura de Arroyo Seco y el contexto es que está en la etapa de crecimiento, está en la etapa de dejar de ser pueblo para convertirse en ciudad. Arroyo Seco hoy es la tercera ciudad más grande del departamento Rosario y lo que eso requiere, cuáles son los actores productivos, los agros también. En el campo tenemos, por ejemplo, en la parte de la industria, lo que es textil, lo que es calzado, que obviamente hoy en la actualidad, cómo se ve complejo ese tema por el contexto nacional. Pero también tenemos los factores de pesca, tenemos la cerealera, tenemos también otros factores, tenemos los sectores agropecuarios que son de nuestra ciudad y cómo eso engrana en este gran potencial que tiene la ciudad de Arroyo Seco. Nosotros hoy, a través de los periodistas y los colegas, le queremos pedir a la ciudadanía, a aquellos que todavía no saben a quién elegir, a aquellos que todavía no saben a quién optar, que nosotros hoy, en el día de hoy, que esta es la lista realmente que quiere que la ciudad despierte, que quiere realmente que los vecinos y las vecinas tengan la seguridad de salir de la ciudad, que tengan la seguridad de volver a la identidad que siempre nos representa. Una ciudad-pueblo, dicen. Nosotros queremos una ciudad-pueblo, pero la conciencia de pueblo que sea la conciencia de salir, la conciencia de que nos interpele lo que le pasa al otro, que tenga una sensibilidad. Debemos volver a, creo, a los viejos amores y revertir también muchas situaciones, como por ejemplo, situaciones de gobernabilidad que hablaba José Fine. Cuando hablamos del primer aborto, debemos volver al contacto diario con el vecino. No es nada, no es un dato menor que hoy, este es nuestro lugar, donde todos los días nosotros estamos con la cotidiana, con la gente, atendemos todos los días de diferentes funciones, diferentes realidades. Siempre se le está dando una solución y siempre está pensando a lo que puede ya venir. Nosotros hoy le pedimos de corazón a la ciudadanía que nos acompañen este 28 de abril, porque es importante, porque queremos que la ciudad despierte. Este 28 de abril le pedimos nuevamente a José Fine Artusa para el Consejo, junto con Luciano Crocio, donde se han debatido y se siguen debatiendo temas interesantes e importantes para la ciudad. Nosotros siempre planteamos que tienen que ser temas reales los que nos tienen que conmover. Y así también llevarlo al plano de la ciudad de Arroseco, con el tema de seguridad, con el tema de los caballos, con el tema del transporte pesado, con el tema de la logística, con el tema de incentivar el parque industrial en la ciudad de Arroseco, por este contexto, qué es lo que está pasando, como un ejemplo en Alvear, claro. Queremos trabajo para la juventud. Queremos que la juventud también se quede en la ciudad de Arroseco, que vaya a estudiar y que tenga la oportunidad. Creo que nuestro proyecto va más allá de eso. Hoy le vamos a presentar y le vamos a brindar a todos los periodistas las plataformas y los ejes, que muchas veces son ejes que podemos decir que son palabras, más palabras de las campañas, más palabras de nosotros, los políticos. Pero creo que principalmente lo que nosotros venimos a mostrar hoy es qué es lo que hacemos todos los días y qué es lo que queremos para la ciudad de Arroseco. Porque la amamos, porque la queremos y porque la ciudad de Arroseco tiene que ser lo más lindo del departamento. Así que bueno, lo acompañamos y gracias a todos los periodistas que están acá presentes. No me quiero olvidar de nada, no me quiero olvidar de todos los compañeros también que estuvieron acomodando y haciendo el arreglo. A Sicone también, a mucha gente que ha participado, que siempre pone lo mejor que tiene uno, que pone el corazón. Por eso nuestro lema es siempre decir que el 28 se vaya a las urnas y que se vote con el corazón. Muchas gracias. Gracias.